Bueno, como te digo, cero excusas, excusas y resultados. Estoy aquí en el gimnasio, en este momento que estoy aquí en el gimnasio estoy preparando digamos todo lo que es referente a mi programa de televisión que va a ser mañana a las tres de la tarde miércoles y voy a hablar sobre lo que son las finanzas personales y tengo varios invitados porque vamos a tratar sobre los problemas que genera el dinero. Por ejemplo, ¿por qué llega a fin de mes y pues no tenés dinero, no tenés para pagar tus cuentas, no tenés dinero en el bolsillo, te pagan y te quedas sin un peso y volvés y empezás la semana, la quincena, vuelven y te pagan y se vuelve repetitivo. Entonces quiero mostrarte digamos la forma como podemos solucionar esta parte del dinero que es un área tan importante en nuestras vidas. Esté pendiente, por favor recuerda que es mañana en vivo, mi show de televisión es a las tres de la tarde, hora New York, va a ser un show en vivo, el enlace lo voy a colocar por aquí por Facebook, lo voy a poner en las redes sociales, en Google, te lo voy a mandar por correo, suscríbete a mi canal y también adicional a que te suscribas a mi canal, vea mi página y suscríbete en el formulario para que mi evento sobre cómo manejar las finanzas personales te llegue. Me disculpas que te hablo de finanzas y estoy por aquí, es de gimnasio pero tengo algo y es cero excusas y no puedo decir que no hago los videos porque no estoy con la ropa adecuada. Esa es una falsa creencia que la estoy trabajando. Muchas gracias, que estén muy bien, aprovecho 100% el tiempo. Compárteme este video, recuerda que mañana miércoles a las 3 de la tarde, hora New York, tenemos nuestro show de televisión sobre cómo manejar las finanzas personales con María Inelda Jardona. Chao, gracias.